Domingo 12 del tiempo ordinario, del Evangelio de Marcos 4, 35, 40. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se lo llevaron en la barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciendo, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Es curioso. Lo que para Jesús es momento de tranquilidad, de paz, para sus discípulos es tormenta, peligro, desasosiego. Porque subir en la barca con Jesús significa confiarse en Él. Ir a la otra orilla significa alejarse de unas estructuras, de una forma de vivir que agobia, cansa y reseca el espíritu. Pero es la forma de vivir en que nos movemos diariamente. Nos encontramos con demasiadas prisas, demasiadas voces que gritan sin esperanza, muchas caras serias. Y Jesús vio a la gente así y comenzó a hablarles del reino de los cielos. Pero llegó un momento en que necesitaba descansar, alejarse, ir a la otra orilla. La orilla donde disfrutar de la amistad con sus discípulos. La orilla de hablar con su Padre, de contemplar la naturaleza. La orilla del silencio. Sí, esa orilla. Y Jesús nos invita a esa orilla. Tal vez a nosotros nos pasa lo que a los discípulos. Sabemos que Jesús está en la barca. Y en vez de darnos confianza, nos da miedo. ¿Por qué? Porque Él se queda tan tranquilo, duerme plácidamente. No nos atrevemos a confiar en que estamos con Él. Y con Él nada puede pasarnos. Preferimos ponernos nerviosos, gritar, espantarnos, comenzar a juzgar a Jesús. ¿No te importa que nos hundamos? ¿Qué haces por nosotros? ¿Cómo eres capaz de seguir tranquilo cuando todo a nuestros pies se tambalea? Despierta, haz algo. Nos movemos rodeados de violencia. La mentira campa a sus anchas. La injusticia, los abusos. Es un huracán furioso que nos tambalea. Es como navegar en una barca llena de agua. Y gritamos a Jesús. ¿No te importa que nos hundamos? Y una, una sola palabra de Jesús hace calmar el viento, serenar las olas. Y llega la paz. Es ahora cuando Jesús nos mira a los ojos y nos cuestiona sólo con una expresión. ¿Aún no tenéis fe? Te he invitado a venir conmigo, conmigo a la otra orilla. Te he pedido que te fíes de mí, que te alejes de esa orilla que te agobia, para respirar la paz de estar a mi lado. Y, ¿una ofensa, una palabra más alta que otra, una mentira, te hace dudar? ¿Aún no tenéis fe? Señor, auméntanos la fe. Venid, venid conmigo todos los que estáis cansados y agobiados, y yo seré vuestro descanso. Venid a mí. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.